Buenos días a todos. Antes de empezar esta lección, quiero disculparme por la profunda falta de respeto que demostré el otro día hacia mi profesor, que además es muy bueno, Alejandro. Le hice los cuernos y le tomé un poco el pelo. Y ahora solo quería decir delante de todos que lo siento y que no pasará nunca más. Pero eso no se lo cree nadie. No, déjémoslos ya. Pero bueno, ¿has hecho alguna foto en estos días? Sí, he hecho las fotos, he practicado mucho, como tú me enseñaste. He intentado concebir mis fotos no solo teniendo en cuenta al sujeto que tenía delante, sino también basándome en las formas y los colores, justo como tú me has enseñado. Pero todavía no te has enterado de lo bueno que soy, ¿eh? Pero, ¿y los resultados de esas fotos? Apreciables, diría. Pero ha sido un poco difícil encontrar días de sol. No solo se hacen fotos cuando hace buen tiempo. Sí, pero con el sol todo brilla más, es todo más bonito. ¿O no? Entonces, hoy vamos a profundizar en otros aspectos que tienen que ver con la luz. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que... Anthony, ¿ya empezamos? Pelo. Bueno. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que afectan a la exposición y ahora empezaremos a profundizar también en los aspectos que atañen a la calidad de luz, sobre todo cómo utilizarla en nuestro lenguaje con fines expresivos en nuestras imágenes. Antes de empezar la clase, si fueras tan amable, te pediría que me refrescases la memoria acerca de cómo actúa la luz sobre la película y sobre el CCD. A ver, empecemos por la película. La película es un soporte transparente sobre el que está untada una emulsión que contiene unas sales de plata. Las sales son sensibles a la luz. Una vez expuestas a ésta, sufren una transformación que en un primer momento no es visible, pero que luego origina la imagen llamada latente. Más adelante, en la fase de revelado, es el revelador el que contribuye a transformar las sales de plata que han sufrido la acción de la luz en plata metálica, y por tanto, en negro. Así finalmente se obtendrán sobre la película unas zonas oscuras donde las sales se han transformado en plata, y otras totalmente transparentes, donde la luz en cambio no actúa. Entonces, ¿hablas de blanco y negro? Sí. En lo que se refiere a la película en color, los elementos sensibles a la luz siguen siendo las sales de plata, pero a diferencia del blanco y negro, hay tres capas de emulsión, cada una sensible a uno de los tres colores primarios. ¿Y cuáles son los colores primarios? Son el rojo, el verde y el azul. Y luego, con un procedimiento químico que es un poco más complejo que el de blanco y negro, se produce la transformación que lleva un negativo en color. Pero de eso hablaremos más adelante porque el procedimiento es bastante complejo y así no lo trataremos ahora mismo. ¿Y en el CCD digital, en cambio? A ver, el sensor de la cámara fotográfica digital está constituido por muchas celdas cuadradas llamadas fotodiodos. ¿De los que ya hemos hablado? Sí, ¿te acuerdas? Ya hablamos de ello anteriormente. Estos fotodiodos están hechos de silicio y cada uno de ellos está acoplado a un condensador. La radiación luminosa viene a incidir en cada uno de los fotodiodos. Cada fotodiodo tiene la sensibilidad para uno de los colores primarios, tal y como ocurre con la película en color. Cada uno de los fotodiodos no es sensible a todos los colores, sino solo a uno de los colores primarios, y están colocados en el sensor en mosaico para cubrir todo el formato. Esta radiación luminosa, gracias al condensador, es transformada en una señal eléctrica y luego, una vez recuperados los datos de cada fotodiodo, en el procesador de la cámara fotográfica se les transforma en informaciones digitales. De hecho, nuestra imagen está constituida por la información digital que sale fuera del procesador de la cámara fotográfica. Bien, yo creo que con los asuntos técnicos ya estoy por ahora. Entonces pasemos al tema de la lección de hoy. Hoy hablaremos sobre las calidades de la luz y trataremos los aspectos de la luz natural, la luz artificial, y sobre todo de cómo utilizarla y aprovechar sus variaciones en nuestro lenguaje fotográfico. Sí, interesante este concepto. Bueno, empecemos por la luz natural. Debes considerar que a lo largo del día la luz natural cambia de color, intensidad y dirección. Cuando fotografiamos en exteriores, en el 90% de los casos, tendremos que tratar con la luz del sol. Si te fijas, al amanecer la luz es mucho más cálida, pero también más débil. Tiene entonces una intensidad inferior y un color mucho más cálido a medida que... Sí, pero por lo que respecta a la fotografía, ¿de verdad hay una diferencia tan grande? Claro, porque siempre los materiales sensibles, ya sea la película o el sensor de la digital, tienen una sensibilidad a la luz que permanece constante. En cambio, nuestro ojo logra adaptarse, por lo tanto no percibimos todas esas variaciones así como serían evidentes en la fotografía. Hace falta tener en consideración que en nuestras imágenes éstas se notarán mucho más, amplificarán mucho más en cuanto no está nuestro cerebro que interpreta estas variaciones y las reenvía, digamos, a unos niveles bastante parecidos a lo largo del día. Entonces, empezando por el amanecer, se tiene una luz que es de intensidad mucho más baja y de tonalidad que tiende al rosa en las horas centrales. A medida que el sol se eleva en su arco, la luz se hace más intensa y en cambio los colores se acercan más a la luz blanca, a la que estamos más acostumbrados y para la que los materiales fotográficos están ajustados. Y a medida que nos acercamos al atardecer, el sol vuelve a bajar y su luz se hace mucho más cálida y los colores se acercan más al amarillo y al rojo, hacia la puesta del sol. Entonces, si quiero fotos con tonos más cálidos, me conviene fotografiar al atardecer, ¿correcto? Sí. Al atardecer, la tonalidad luminosa tiende a adoptar colores más cálidos, entonces va hacia el naranja y el rojo, y esto es debido a que el sol está más bajo respecto al horizonte y entonces la atmósfera filtra los rayos luminosos, dejando pasar longitudes de onda más cercanos al rojo. Además de las variaciones durante las horas del día, debes considerar también las variaciones que la luz sufre de una estación a otra. Porque también allí hay diferencias. Sí, claro, ya que el sol tiene una inclinación distinta respecto al horizonte según estemos en invierno o en verano. Considera que en invierno generalmente hay una luz más fría, que por ende favorece la representación de los tonos claros de la imagen y produce imágenes normalmente más homogéneas o sin fuertes contrastes. Entonces lo que estás diciendo es que en una foto puedes ver la diferencia de luz entre una estación y la otra. Decimos que se puede ver. En dos días de cielo limpio la calidad de la luz será seguramente distinta entre una foto sacada en verano y otra sacada en invierno. Al contrario que en invierno, en verano tendremos contrastes muy fuertes, entonces las sombras serán más oscuras, porque el sol está más alto y los tonos cálidos de la foto serán más destacados. Si me encuentro en una situación muy luminosa, por ejemplo con un sol muy fuerte, ¿es posible conseguir un efecto más plano, eliminando los contrastes y trabajando con colores más pálidos, menos saturados? Bueno, por lo general la manera de obtener estos resultados es la de utilizar unas variaciones sobre la exposición de la fotografía. Y eso se hace sobreexponiendo la imagen. Sobreexponiendo se fuerza a todos los colores a perder un poco de saturación y entonces se ilumina un poco más también las sombras, haciéndolas más ligeras. Lo mismo le pasa al contraste, pero sobre todo son los tonos borrosos los que se vuelven un poco más desvaídos. De todas maneras hay también otras situaciones interesantes de luz que podemos aprovechar para efectos creativos. Por ejemplo el contraluz, que puede ser algo interesante. Sí, pero si yo saco una foto a contraluz, ¿no corro el riesgo de tener una silueta que se recorta contra el cielo? Sí, de hecho cuando fotografiamos a contraluz se pueden obtener distintos efectos sobre una imagen. Uno de estos efectos es el de tener la silueta que se recorta contra el cielo, pero cuando es requerido y no cuando ocurre siempre como... Otra manera puede ser la de exponer correctamente al sujeto e intentar sobreexponer el fondo. Y la tercera manera es la de intentar equilibrar las tonalidades del primer plano y del fondo. Pero de esto ya hablaremos más adelante cuando tratemos las luces de relleno. De todos modos, generalmente, digamos que podemos conseguir una silueta contra el cielo correctamente expuesta cuando confiamos en las indicaciones proporcionadas por el exposímetro al interior de la cámara. Y esto porque la parte del cielo, que es preponderante en nuestro encuadre, tiene una luminosidad muy fuerte. El exposímetro configura sus datos. Datos que nos proporciona para la exposición sobre esta parte tan luminosa que además es la predominante en la superficie del encuadre y por consiguiente nos proporciona un dato de subexposición para el sujeto en primer plano. Lo que hace resultar completamente oscuro contra un cielo que, por el contrario, está expuesto correctamente. Es mi caso. Si en cambio quieres representar correctamente al sujeto en primer plano, deberías intentar acercarte al sujeto hasta llenar la mayor parte del encuadre con el sujeto mismo. De esa manera, el exposímetro de tu cámara fotográfica revela los valores de exposición sobre el sujeto y hará salir el sujeto correctamente, representando luego lo que está detrás de él, que tiene un valor de luminosidad más alto, irá en sobreexposición y entonces obtendrás al sujeto reproducido correctamente, mientras que el cielo saldrá con unos colores un poco desvaídos y sobre todo, digamos, sobreexpuestos y por tanto quemados. Vale, vale. Bien. Bueno, además de las cuestiones concernientes a la calidad de la luz, es importante también aprender a valorar la dirección de la luz. O sea, por lo general estamos acostumbrados a una única fuente luminosa cuando utilizamos la luz natural, porque la luz viene del sol, pero en entornos urbanos, o igual cuando tenemos cerca edificios o grandes superficies que pueden ser vidriadas, reflectantes o también solo una simple pared blanca, la luz está en parte reflejada por las superficies y puede también tener otras direcciones. Entonces, fotografiando un sujeto en el interior de un entorno urbano o de todos modos cerca de una superficie muy reflejante, se puede intentar aprovechar estas ulteriores direcciones de la luz para ir a cubrir, digamos, zonas que se volverían sombras demasiado oscuras. Por ejemplo, en el retrato de una persona, acercando el sujeto a la pared blanca, seguramente la luz que llega desde el sol por un lado se reflejará en la pared blanca y acabará iluminando la zona de sombra de tu retrato. Son tantas las cosas de que acordarse. Igualmente, de estas cosas hablaremos más adelante, cuando tratemos las superficies reflejantes y de cómo utilizarlas para cambiar la calidad de la luz. Bien, recapitulando. Así que la luz es fundamental desde el punto de vista práctico para hacer la foto y también por lo que atañe al tono que la foto asume y asimismo por su dirección. Exactamente. Entonces, Anthony, ¿la luz puede ser cálida, fría, dura o suave? ¿Dura o suave? Sí. Con luz dura se entiende una luz que exalta los contrastes. Prácticamente hace mucho más evidente el pasaje de las zonas luminosas a las zonas en sombra. Y eso ocurre cuando la luz incide en el sujeto directamente. En estos casos, las zonas muy iluminadas son muy brillantes, mientras que aquellas en sombra son muy oscuras. Y el pasaje entre las dos está bien definido. Supongamos que estamos en una situación con condiciones de luz muy fuerte, dura. ¿Cómo se hace para suavizarla? Bueno, la luz suave es aquella que tenemos cuando la luz no incide directamente en el sujeto. Al contrario, está filtrada por algún elemento. Por ejemplo, un día de cielo nublado, la luz de sol está filtrada por las nubes y llega sobre el sujeto de manera indirecta. Y en tal caso, el pasaje de las zonas claras a las zonas de sombras es mucho más suave y sobre todo ocurre gradualmente. Cuando tenemos un día de cielo despejado y queremos tener una luz más suave, podemos llevar a nuestro sujeto hacia una zona de sombra, donde la luz de sol no incida directamente. O, alternativamente, colocarlo bajo un árbol o igual bajo una sombrilla. O incluso, si quieres ser un poco más creativo, podrías llevar contigo un tejido, como hacen algunas profesionales, e intentar filtrar la luz antes de que llegue a incidir en el sujeto. De esta manera, obtendrás imágenes con un rendimiento más suave, es decir, con un pasaje más gradual de las zonas más luminosas a las zonas de sombra. Entonces, la luz es importante por su calidad cromática y porque nos permite exaltar las características de nuestro sujeto. Entonces, la luz siempre es funcional al sujeto y sirve para que salga mejor. Sí, a veces puede incluso ser la luz misma el sujeto de nuestras fotografías. Piensa, por ejemplo, en fotografiar la luz que se filtra a través de las frondas de un árbol o también la luz que, pasando entre las nubes, va a incidir sobre un determinado punto de un paisaje. O bien fotografiar unos rayos luminosos que, entrando por una ventana al interior de un cuarto, dibujan unas figuras sobre la pared opuesta. Total, la luz puede también ser elemento fundamental de nuestras imágenes. Pero una pregunta. ¿Te acuerdas que tiempo atrás me dijiste que podía también incluir el sol en la foto para dar la sensación de calor, bochorno y todo eso? ¿Cómo lo hago técnicamente sin estropear la foto? Bueno, pues cuando incluyes el sol en el encuadre, ante todo tienes que tener mucho cuidado de no enfocar sobre el sol, porque esto podría estropear partes de la cámara. ¿Ah, sí? Sí, si se enfoca directamente al sol, se corre el riesgo de quemar el obturador o de acabar imprimiendo una imagen de leble sobre el sensor CCD de las cámaras digitales. Entonces, no solo para la película, sino también... Sino también para la cámara digital podría ser peligroso. Además, cuando incluyes el sol en el encuadre o de todos modos fotografías en la dirección del sol, debes cuidar antes que nada la exposición, porque el sol, siendo una fuente luminosa muy fuerte, cubrirá los valores expositivos de toda la escena y entonces te saldrá todo lo demás como una silueta. Es decir, si expones al paisaje, te arriesgas a tener una zona de fuerte quemadura en tu imagen. Y además, de todos modos, cuando nos dirigimos hacia el sol, aunque no lo incluyamos en nuestro encuadre, en el interior de las ópticas se generará un defecto, la llamada luz parásita, que son unos reflejos internos entre las lentes del objetivo. Cuando la luz va a impactar directamente la lente frontal, crea estos reflejos repetidos en el interior de la imagen. Se ha utilizado como elemento creativo, tanto en la fotografía como en el vídeo, pero generalmente se considera un defecto. Por tanto, se debe tener cuidado y gestionarlo dependiendo del caso. Entonces, ya que hablamos del sol, un eclipse, ¿se puede fotografiar? Sí, se puede fotografiar, pero no es precisamente sencillo. Lo primero que se necesita es un equipamiento bastante avanzado, que permita proyectar la imagen del eclipse y luego fotografiar la imagen proyectada. Fotografiarlo con un aparato, digamos, para aficionados se hace bastante complejo y sobre todo arriesgado para el aparato mismo, debido a las cuestiones que ya te mencionaba antes. Se puede realizar utilizando unos filtros que reducen la luminosidad del sol, de cualquier manera, siempre intentando tener cuidado. De todos modos, no es recomendable fotografiarlo. Bien, hasta ahora hemos hablado de luces cálidas, frías, duras, suaves... Sí, pero hasta ahora hemos hablado de estos aspectos siempre refiriéndonos a la luz natural. Considera que estos son válidos también utilizando luces artificiales. Quizá con las luces artificiales a veces se tiene incluso la posibilidad de controlar aspectos que no son controlables, utilizando el sol como fuente luminosa. Pero hay que considerar también otro aspecto. El soporte fotográfico que utilizamos debe ser el adecuado para un determinado tipo de luz, en caso de que utilicemos la artificial, ya que existen muchas fuentes luminosas y cada una con características distintas. Por ejemplo, si fotografiamos por la noche, debemos utilizar una película de tungsteno adecuada a la luz, porque cada una está concebida para un tipo determinado de luz. Si por el contrario estamos utilizando nuestra cámara reflex digital, deberíamos ajustar el balance de blancos... ¿Qué quiere decir? De eso hablaremos más tarde. Ahora no te asustes. Estos aspectos los trataremos más adelante. De momento es suficiente que sepas que hay un anillo de enfoque con el que podemos seleccionar el tipo de luz que es dominante en nuestra escena y entonces ir ajustando el balance más adecuado a este tipo de luz. Bien, entonces, recapitulando, ¿cuáles son las cosas más importantes a recordar de esta lección? A ver, hemos hablado de luz, refiriéndonos a su calidad. Así que luz cálida, fría, dura, suave... Después, hemos hablado de las variaciones que la luz sufre a lo largo de los diferentes momentos del día y según las estaciones. La dirección de la luz y cómo controlarla. Son aspectos que también hemos afrontado. Y finalmente hemos aludido a la utilización de contraluz y la diferenciación entre luz natural y luz artificial. Entonces, ahora puedo fotografiar todas las posiciones. Quiero decir, condiciones, ¿correcto? Sí, es cierto. Se fotografía siempre. Y ahora me voy. Sí, pero ¿bajo la lluvia? Llévate el paraguas. Bien, hasta ahora siempre hemos hablado de aperturas de diafragma y tiempos de obturación refiriéndonos a los aspectos cuantitativos, es decir, a los que afectan a la exposición correcta de la fotografía. Pero en la clase de hoy me gustaría tratar la parte que atañe a los aspectos cualitativos, o sea, cómo seleccionar un acoplamiento del tiempo de obturación-apertura del diafragma basándonos en lo que queremos obtener de nuestras imágenes. Y ya se me ocurre enseguida la primera pregunta. Ya que se puede conseguir una exposición correcta en diversos modos, utilizando diafragmas y tiempos de obturación distintos, ¿cómo hago para elegir una pareja en lugar de otra? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como ya hemos dicho hablando de la exposición, cada pareja diafragma tiempo de obturación lleva a una exposición correcta, pero la diferencia está en la foto, en sus cualidades estéticas y entonces nosotros, controlando en el aparato el tiempo de obturación o de la apertura del diafragma, podemos controlar también la calidad de la foto. Hoy trataremos justamente de estos aspectos, empezando por el diafragma y luego pasando a analizar el obturador. Bien. Entonces, empezamos por el diafragma, pero antes de introducir el aspecto cualitativo controlado por la apertura del diafragma, debemos empezar por la profundidad del campo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Mejor que me lo expliques. Claro, en realidad todavía no lo he explicado, así que es imposible que lo sepas. Ya decía yo. Bueno, cuando realizamos una foto, siempre enfocamos a una distancia determinada. Entonces, en nuestra imagen, siempre tendremos enfocado todos los objetos que se encuentran sobre un plano en una determinada distancia. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está delante o detrás de aquel punto no resultará perfectamente enfocado y a medida que nos alejamos de aquel punto, en una dirección o en la otra, la sensación de desenfoque irá creciendo. Con la profundidad de campo, se indica el espacio más allá del punto de enfoque, el espacio delante o detrás de ese punto, donde todavía hay una nitidez aceptable. O sea, una nitidez que al ojo del observador de la imagen parecerá todavía buena y entonces no dará la sensación de desenfoque. Entiendo. De esta manera, nosotros podemos controlar esta amplitud del espacio donde hay una nitidez aceptable, utilizando un diafragma más o menos cerrado. Es decir, si vamos a cerrar nuestro diafragma con valores muy limitados, o sea, con valores numéricos muy altos, ¿te acuerdas? A valores pequeños corresponde una apertura del diafragma grande y a valores altos una apertura pequeña. Entonces, si cerramos el diafragma, que en la jerga se dice diafragmar, vamos registrando el crono de rayos luminosos que va a incidir en la película y esto conllevará que en el punto de enfoque siempre se quede a la misma distancia, pero todo lo que está delante y detrás de aquel punto saldrá fuera de foco. Estará fuera de foco, pero se desenfocará mucho más despacio respecto a una mayor apertura del diafragma. Vale, claro. Tendremos entonces una sensación de mayor nitidez en el espacio. Se tendrá así una profundidad de campo más amplia. Diafragmar, es decir, cerrar el diafragma, nos permitirá por tanto aumentar la profundidad de campo, así como utilizar un diafragma muy abierto la reducirá al mínimo. Esto es importante porque en la fotografía no siempre nos interesa tener todo nítido, al revés. Normalmente, cuando observamos una imagen con nuestro ojo, centramos la atención sobre algunas determinadas características del sujeto o sobre determinados sujetos en el interior de una visión más amplia. Para devolver este efecto en una foto, que luego inevitablemente terminará sobre un rectángulo bidimensional, debemos introducir una ficción, gracias al lenguaje fotográfico y la profundidad de campo nos ayuda en esto, a centrar la atención sobre determinados sujetos y desenfocar otros y así exaltar un sujeto más que los demás. O en algunos casos, donde por el contrario queremos hacer aparecer todo igual de nítido, o sea, dar la misma importancia a varios sujetos que se encuentran a distancias distintas, diafragmaremos y aumentaremos la profundidad de campo para lograr este efecto. Así que una mayor profundidad de campo quiere decir que hay muchas cosas en la foto que están enfocadas, ¿no? Sí, en realidad siempre habrá un solo punto enfocado. O sea, cuando enfocamos la distancia de enfoque en donde obtengo la perfección es siempre una sola, aumentando la profundidad de campo, o sea, cerrando el diafragma aumentaremos la sensación de nitidez y mirando la imagen se tendrá la impresión de que los objetos enfocados son muchos más. Aunque sigo puntualizando que en el punto de enfoque en el que queda perfecto es solo uno. Por consiguiente, podemos aumentar o reducir la profundidad de campo utilizando aperturas de diafragma distintas. Lógicamente, para tener siempre una foto expuesta en modo correcto, deberíamos balancear esta apertura y cierre del diafragma con un aumento o con una reducción del tiempo de exposición. De lo contrario, nos arriesgaremos a sacar fotos siempre subexpuestas, de manera que los dos elementos se cruzarán entre sí para darnos una foto correctamente expuesta, pero también, desde el punto de vista cualitativo, con unas características de profundidad de campo que no interesan. Pero, ¿la profundidad de campo es igual en todos los objetivos? No, bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo la profundidad de campo está influenciada por la apertura del diafragma. Sí. Hay otros factores que influyen en la amplitud de la profundidad de campo y uno de estos es precisamente el tipo de objetivo utilizado. Ahora bien, todavía no hemos tratado los aspectos relativos a la longitud focal de un objetivo y lo veremos más adelante, pero solo por poner un ejemplo, si coges un objetivo, uno de 50 milímetros y sales a fotografiar enfocando a una distancia, qué sé yo, de 4 metros y medio, empiezas disparando con el diafragma más abierto. Ponemos 1.4. Llegado a este punto, tendrás una profundidad de campo muy reducida porque estás utilizando el diafragma más abierto, utilizando siempre el mismo objetivo sin variar de distancia de enfoque y cerrando los valores del diafragma, pasando entonces desde 1.4 a 5.6 y pasando a 11 hasta llegar a un diafragma 22. A cada paso estarás ampliando la profundidad de campo, que siendo de pocos centímetros se volverá poco a poco de metros, hasta que cuando tengas el diafragma todo cerrado casi alcanzará el infinito. Y así la foto resultará casi todo muy nítido. En cambio, si nosotros enfocamos siempre en la misma distancia y con las mismas aperturas del diafragma, pero utilizando un objetivo distinto al de 50 milímetros, por ejemplo, uno de 100 milímetros, enfocando al mismo punto, es decir, siempre a 4 metros desde el punto que te encuentras con tu cámara. Con los mismos valores de diafragma obtendrás una profundidad de campo, que no es igual a aquella conseguida con el de 50 milímetros, porque... ¿Será superior o inferior? Bueno, depende del objetivo utilizado. Si se utilizan objetivos de focal más larga, como el de 100 milímetros, la profundidad de campo será inferior. Entonces, la relación que hay entre las dos variables es inversamente proporcional. Cuanto más se alarga la longitud focal, inferior será la profundidad de campo alcanzable en igualdad de apertura del diafragma y distancia del punto de enfoque. Si por el contrario utilizamos un focal más corta, es decir, un objetivo gran angular, por ejemplo, uno de 35 milímetros, enfocando siempre a la misma distancia, 4 metros, y utilizando los mismos valores de apertura del diafragma, lograremos una profundidad de campo superior. Entonces, en este caso, cuanto menor sea la longitud focal, la profundidad de campo alcanzable será mayor. Pero estoy hablando siempre de mantener constantes, como ves, la apertura del diafragma y la distancia de enfoque, porque otro de los parámetros que influyen sobre la profundidad de campo es la distancia desde el punto de enfoque. Esto puede averiguarse muy fácilmente también a simple vista, porque si intentas enfocar un sujeto cercano a tu ojo, qué sé yo, inténtalo, acercando quizá el dedo a tu ojo, será mucho más difícil enfocar contemporáneamente el dedo y lo que está detrás de él. Poco a poco, alejando el dedo de tu ojo, verás que la profundidad de campo aumenta. Esto quiere decir que lograrás enfocar tu dedo y también el fondo. Se trata justamente de un discurso sobre distancias relativas entre el sujeto en primer plano y el fondo. Así pues, enfocando una distancia mayor, siempre tendrás una profundidad de campo más amplia respecto a sujetos muy cercanos al objetivo y entonces enfocando a distancias cortas. Eso me parece lógico. En este caso, la proporcionalidad es directa. Cuando mayor es la profundidad de enfoque, mayor será la profundidad de campo alcanzable con la misma óptica y la misma apertura del diafragma. Con lo cual, los parámetros que influencian la profundidad de campo son, ante todo, apertura del diafragma y después longitud focal y distancia desde el punto de enfoque. Otra pregunta. ¿Cómo hago para conocer antes de sacar la foto la profundidad de campo? Mira, pues sobre los objetivos normalmente encuentras al lado del indicador que marca la distancia a la que estás enfocando dos indicadores que dicen qué profundidad de campo tendrás según las distintas aperturas. Ahora bien, esto está desapareciendo en las ópticas más modernas, ya que en las nuevas máquinas hay dispositivos de autofoco. Otra manera es aquella de utilizar el botón para la previsualización de la profundidad de campo. generalmente se encuentra al lado de la junta de la óptica y al pulsarlo la imagen se volverá ligeramente más oscura, pero esto te permitirá visualizar la nitidez efectivo que lograrás en tu foto final. Interesante. Pero ahora se me ocurre otra pregunta. ¿Cuáles son las situaciones en las que sería más indicado utilizar una profundidad de campo mayor o una profundidad de campo inferior? Bueno, depende de tus fines expresivos. Por ejemplo, si estás fotografiando a una persona y quieres hacer un retrato, para atraer la mayoría de la atención sobre el sujeto y evitar que los elementos presentes en el fondo, por ejemplo, árboles, edificios, coches aparcados, atraigan la atención del observador final de la imagen, puedes decidir utilizar una profundidad de campo reducidísima y entonces enfocar sobre el sujeto. Con el diafragma totalmente abierto, así tendrás al sujeto perfectamente nítido y todo el resto se confundirá en un desenfocado siempre mayor a medida que nos alejamos del sujeto. Esto ayudará a centrar la atención de nuestro observador. Hay otras tipologías de imágenes como por ejemplo las fotos de paisajes en las que en cambio nos interesa enseñar todo lo que hay en el encuadre, desde el primer plano hasta el fondo. En este caso es más aconsejable utilizar un diafragma muy cerrado que permita obtener de forma perfectamente nítida desde la florecita que está en primer plano hasta el cielo del atardecer en el fondo. Sí, perdona, un momento, es una pregunta un poco tonta pero ¿existen situaciones en que uno pueda querer sacar una foto totalmente desenfocada? Bueno, de hecho no es tan tonta. Hay algunos autores que han trabajado utilizando el desenfocado total. Para realizar esta técnica se enfoca generalmente a una distancia que está delante de cualquier sujeto en el encuadre y así todo saldrá reproducido con los bordes menos nítidos, ligeramente desenfocados. Sirve para suavizar una imagen o para darle un sentido más sonírico. Se utiliza a menudo también para desenfocar las luces presentes en la imagen y obtener unas manchas de luz suaves. De todos modos, considera que este tipo de técnica no es muy fácil de aplicar, sobre todo gestionarla para que no aparezca como una foto mal conseguida o un error. Claro, especialmente al principio es desaconsejable intentarlo, puesto que resultarían inevitablemente fotos mal conseguidas. Es bueno aprender los rudimentos de la técnica, aprender a sacar fotos correctamente, luego quizá experimentar estas cosas. Me parece un muy buen consejo. Bien, ahora hemos hablado de diafragma. ¿Y los tiempos de obturación? Bueno, para los tiempos de obturación vale el mismo discurso que hemos hecho para el diafragma. Es decir, influyen tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. Desde un punto de vista cuantitativo, afecta la exposición correcta de la imagen. Desde el cualitativo, ataña el rendimiento del movido. Es decir, cómo salen en la imagen final los sujetos en movimiento que nosotros vamos a fotografiar. Podemos elegir utilizar tiempos más rápidos o más largos para interpretar de manera distinta a nuestros sujetos. Los tiempos generalmente van desde valores de milésimas de segundo hasta tiempos de unos segundos, pero también de unos minutos. En la máquina se pueden ajustar mediante el anillo de enfoque que ajusta los tiempos y según el sujeto que debemos fotografiar, podemos elegir cómo representarlo. Por ejemplo, si estás fotografiando un paisaje con un charco que corre en el medio de tu encuadre, puedes decidir interpretar la escena de dos maneras totalmente diferentes. Puedes utilizar tiempos muy rápidos que acabarán bloqueando el movimiento del agua y entonces bloquearán las rociadas de esta que se rompen salpicando en las rocas. O al revés, puedes utilizar un tiempo de obturación más largo que permita al agua moverse durante la exposición de tu foto y saldrá representada como un fluir donde no se verán las distintas rociadas o los distintos elementos del charco, pero que de hecho se verá este movimiento fluyente. Otra ocasión para variar el tiempo puede ser el momento en que estás fotografiando eventos deportivos. Puedes decidir bloquear la acción de los atletas y entonces, como se dice en la jerga, congelarlos y bloquearlos. Sí, es así de hecho en las acciones principales. O si no, dejar tiempos ligeramente más largos, donde los atletas no estén perfectamente bloqueados, sino que dan una idea de dinamismo, pues dejan una ligera impresión de movido. Esto sucede porque la visión de la cámara fotográfica se diferencia de la visión del ojo humano. Nuestro ojo captura las imágenes a una velocidad determinada, con un tiempo determinado que siempre es el mismo. En cambio, con la película o el sensor CCD podemos acumular la energía luminosa y entonces esto nos permite mantener parada una exposición incluso durante varios segundos, de manera que la luz irá acumulándose en el soporte y entonces representará el movimiento de manera fluida. Por otro lado, la película nos permite también utilizar tiempos muy, muy cortos y de esta manera nos consiente de tener movimientos que a simple vista no serían congelables. Por ejemplo, hay imágenes, seguro que las conoces, como la gota que cae en el vaso de agua u otras imágenes de este tipo, donde han sido congelados movimientos rapidísimos gracias al uso de tiempos de obturación muy cortos. Entonces, también el movido como el control de profundidad de campo puede utilizarse como sistema de toma creativo. Sí, de hecho, es justamente uno de los medios para interpretar el sujeto de la mejor manera y devolverlo de manera distinta. Y así como el control de la profundidad de campo, también en una fotografía de un sujeto tomado en movimiento, podemos introducir algunas variaciones. Hay distintas variables que controlar, las cuales no dependen solo del tiempo de obturación que nosotros ajustamos en la cámara, sino que también de las características del sujeto y sobre todo de la distancia en que el sujeto se encuentra respecto a nuestro punto de toma, así como la velocidad a la que se está moviendo el sujeto. ¿Podemos hacer unos ejemplos? Sí, por ejemplo, imagina, estamos fotografiando un coche que se mueve paralelo al plano de la película, de modo que en nuestro encuadre se moverá de derecha a izquierda. A ver, en el coche se desplaza 60 km por hora. Si lo fotografiamos mientras pasa 5 metros de distancia del punto en que estamos, utilizando un tiempo de obturbación de un 125 de segundo, la imagen seguramente será reproducida de manera no nítida y entonces el efecto de movimiento será muy evidente. Si en cambio el mismo coche siempre viajando a 60 km por hora no pasa de 5 metros de distancia sino a 100 metros, es decir, a una distancia mayor, significa que utilizando el mismo tiempo de obturación, un 125 de segundo, podemos reproducir el coche mucho más nítido, más casi congelado. Esto es así porque las distancias relativas entre nosotros y el sujeto y el espacio de movimiento que el coche realizará han variado mucho también. Pero yo tengo un pequeño problema. ¿A veces? Me pasa que saco fotos en las que no hay nada en movimiento, pero sin embargo, las fotos salen movidas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde me equivoco? Bueno, también hay casos en los cuales, aunque no fotografíes sujetos en movimiento, corres el riesgo de obtener una foto movida, pero esto depende del fotógrafo que... Espera, espera, ¿dices que soy yo el que se ha equivocado? Claro, tú también puedes equivocarte. Como te decía, siempre dependiendo del fotógrafo, que utiliza tiempos exposición demasiado largos, mientras que no consigue sujetar firmemente la cámara en las manos durante el tiempo de exposición. De este modo, introduce una vibración que producirá como resultado la imagen movida. Para evitar este defecto, se debería intentar utilizar tiempos no demasiado largos o por lo menos quedasen los llamados tiempos de seguridad. Generalmente se dice que para evitar el movido del fotógrafo se debe utilizar como mucho, como tiempo de obturación, un tiempo cercano a la fracción de segundo de la focal utilizada. ¿Traducido? Traducido, si utilizas 50 milímetros, una óptica normal, para evitar de introducir tú mismo algo movido en el encuadre que estás realizando, no debes utilizar tiempos de obturación más largos de un quincuagésimo de segundo, por ejemplo. Y si yo estoy, si me encuentro en una situación en que me hace falta utilizar un tiempo largo, ¿qué hago? Pues en este caso, si debes utilizar un tiempo largo porque tienes poca luz o porque quieres un efecto de movido del sujeto, entonces es mejor utilizar el trípode si no quieres introducir el movido debido a las vibraciones de tu mano. Entiendo. Pero considera que utilizar el trípode no siempre es posible. Sí. Porque también puede ser pesado llevarlo y luego hay situaciones en las que quieres igualmente congelar el movimiento pero no tienes suficiente luz por lo que debes utilizar tiempos cortos y no tienes suficiente luminosidad. En este caso, es mejor para solucionar ambos problemas utilizar una sensibilidad más alta ajustándola en la digital o si fotografías en película utilizar películas de sensibilidad superior. Pero si recuerdas, también la sensibilidad de la película o el sensor conllevan, además de una mejora en términos de cantidad porque nos permite exponer una foto en un tiempo menor, un decaimiento desde el punto de vista de la calidad porque aumenta el grano o el ruido electrónico producido por la digital y esto hace perder definición a nuestra imagen. Además de esto, se obtiene igualmente una desaturación de los colores y los contrastes se ablandan utilizando sensibilidades más altas. ¿Con qué criterio decido si aumentar o reducir la sensibilidad? Bueno, depende de los sujetos que quieres fotografiar y también de las condiciones de luz que crees que te vas a encontrar cuando las fotografiarás. Las bandas de sensibilidad se pueden dividir en tres principales. Se habla de sensibilidad baja para valores de 100 a 200 ISO y son películas que normalmente se utilizan cuando tenemos mucha luz a disposición o cuando utilizamos el flash o el trípode. Se utilizan generalmente en las fotos de arquitectura o de paisaje donde es importante tener la definición máxima. Son películas que no crean grandes dificultades debido al grano y permiten un buen rendimiento de contraste y de saturación de los colores. Se habla a su vez de sensibilidad media para los valores entre 400 y 800 ISO y generalmente se utilizan para fotos de exteriores, de eventos deportivos o en los reportajes. Con estas se empiezan a sentir un ligero inconveniente pero a no ser que se realicen grandes ampliaciones no es visible. Mientras que el tercer grupo de sensibilidad es aquel que atañe a las sensibilidades altas para valores de 1600, 3200, 6400 ISO. Estas son películas que se utilizan o bien para eventos deportivos de sala donde tenemos poca luz a disposición y debemos igualmente detener unos movimientos rápidos o en el reportaje nocturno. Claramente son un ajuste entre la posibilidad de grabar igualmente la imagen y tener una calidad evidentemente inferior debido al grano más grueso que lleva a un decaimiento cualitativo sobre todo por lo que atañe a la definición de la imagen así como al contraste y la saturación de los colores. ¿Y con el digital cómo se lleva eso? Pues en la digital no tenemos un aumento del grano puesto que la imagen no está formada por una estructura granular. El problema del digital es que la dificultad se acrecienta cuando se va a aumentar mucho la sensibilidad ISO porque se va amplificando siempre más la señal. Pero de esto ya hablaremos más adelante y profundizándolo más. Bien, creo que lo he entendido todo. Además, no veo la hora de poner en práctica todas las cosas que me has enseñado. De hecho, tengo que fotografiar una fiesta en la oficina. He cogido un objetivo gran angular para hacer las fotos de grupo. Sí, bueno, el objetivo gran angular puede ser el adecuado para este tipo de trabajos porque tiene una focal corta y te permite tener un ángulo de campo muy amplio, así como para fotografiar sujetos en espacios limitados. E incluso, si fotografías a más personas juntas, lograrás incluirlas en tu encuadre. Claro, sin empezar a decir no, a ver, espera. Pero debes tener mucho cuidado porque el objetivo gran angular, como se aleja mucho de la visión humana, es un objetivo que también nos lleva fácilmente a algunos errores. Es de perspectiva. Digamos a unas distorsiones. Mientras que mantengas el objetivo perpendicular al eje óptico, prácticamente quiere decir que mientras tu plano detoma este paralelo al de los sujetos, no introduces deformaciones muy visibles. Pero basta solo con inclinar levamente la cámara hacia arriba o hacia abajo, que enseguida las líneas verticales confluirán hacia arriba o hacia abajo, evidentemente. Y tendrás entonces una deformación de perspectiva bastante visible. Los sujetos tenderán a ser alargados en sus líneas verticales, lo cual resulta poco natural. Otra cosa es que contando con un ángulo de campo tan amplio, los sujetos que acaban en los bordes del encuadre tenderán a ser más deformados, más alargados. Por ello, es bueno tener siempre el sujeto al centro del encuadre y dejar en los bordes solo los elementos que quizás sean menos fastidiosos en la imagen final, debido a su deformación. Dejar un poco de espacio entre el sujeto y los márgenes. Sí, siempre que puedas intenta agrupar a tus sujetos en el centro del encuadre, exactamente, dejándoles un poco de aire alrededor. Pero este defecto es visible también con los teleobjetivos. Bueno, mira, los teleobjetivos también introducen defectos en la perspectiva, pero son muy distintos a los introducidos por los objetivos de gran angular. En primer lugar, digamos que no es la óptica ideal para sacar este tipo de foto, porque el teleobjetivo, alejándose mucho de la visión normal del ojo humano, es más adecuado para cuando debes fotografiar sujetos situados a grandes distancias. En cambio, con sujetos cercanos, vas a restringir demasiado el campo encuadrado y a limitar demasiado la parte encuadrada del sujeto. Además, corres el riesgo de aplastar demasiado los planos perspectivos. Además, con el teleobjetivo, hay que tener mucho cuidado, porque introduce otros dos defectos. Utilizando una óptica larga, la profundidad tiende a ser mucho más limitada. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de profundidad, de campo? Hemos hablado de la influencia que la longitud focal tiene sobre estos factores. Y entonces, el hecho de tener una profundidad de campo reducida hace crítico también el enfoque. Debes cuidar mucho la distancia a la que debes enfocar y también incluir en la zona de nitidez aceptable todos los sujetos que componen un cuadre. Otro defecto es el riesgo de sacar fotos movidas, porque alargando la focal se va a agrandar más el sujeto y se entiende a engrandar más también las pequeñas vibraciones que introduces involuntariamente al coger las manos de la cámara fotográfica, de modo que también los elementos en movimiento en la foto podrían salir más movidos. Así es aconsejable utilizar los teleobjetivos con tiempos de disparo mucho más rápidos para evitar estos inconvenientes. Y entonces, después de todo esto, ¿cuáles son los sujetos para los que utilizarías un teleobjetivo? Bueno, los teleobjetivos habitualmente se utilizan para fotografiar animales salvajes tomados de lejos. Así podría ser el reportaje naturalista o para eventos deportivos donde no es posible quebrarse cerca de la acción de los atletas. En todas aquellas situaciones en las que puedes acercarte muy bien al sujeto, también para detalles en las fotos de arquitectura, fotos de este tipo, donde la distancia entre tú y el sujeto no va a exasperar la perspectiva. Respecto a los problemas que decías antes sobre la dificultad de enfocar con precisión con ópticas de focal muy larga, piensa que en los últimos años las casas productoras han introducido en este tipo de ópticas unos mecanismos de autofoco con motores de ultrasonido que permiten enfocar mucho más rápidamente y sobre todo con más eficacia. ¿Así que puedo utilizar el autofoco para solucionar todos mis problemas? Sí, el autofoco es un instrumento muy rápido y exacto que te permite de enfocar en la mayoría de situaciones. Generalmente, existen dos modalidades de autofoco que se encuentran en todas las cámaras reflex. Existe la modalidad individual donde prácticamente mediante un seleccionador parecido a una palanca de mando que encuentras en el dorso de tu cámara puedes elegir el punto de encuadre que utilizar para realizar tu enfoque. Luego, pulsando a medidas el disparador, el seleccionador se iluminará pero sólo cuando el enfoque es correcto para la distancia a la que tu sujeto se encuentra acompañada a la vez de un bip que te confirma el enfoque está hecho. Una vez encontrado el punto ya podrás volver a encuadrar y la distancia de enfoque se quedará invariada. Este tipo de enfoque es útil para los sujetos que estén parados que no se alejan o se acercan del punto de toma. Para los sujetos en movimiento existe a su vez el modo de autofoco continuo. En ese caso tú enfocas sobre un determinado sujeto y hasta que tengas el disparador pulsado a medias de autofoco seguirá buscando el enfoque aunque el sujeto se aleje o se acerque de tu cámara fotográfica de esta manera te permitirá tener al sujeto casi siempre enfocado aunque sea en movimiento. Entonces este es un gran sistema es decir que no fallaré nunca. No. En efecto también los sistemas autofoco pueden fallar porque de todos modos puedes caer en engaño ya que para enfocarla a la distancia correcta él busca siempre como referencia al sujeto más nítido en el encuadre el más contrastado. Es decir con trama muy densa o con sujetos reflectantes también puede engañarse. Además si entre tú y el sujeto se interpone algún otro elemento podría enfocar sobre este último entonces en alguna situación puede incluso llevar a equivocarte. Esto no debías decírmelo pensaba que se trataba de un sistema infalible. Ya bueno quiere decir que de vez en cuando tendrás que gastarte enfocando manualmente. Pero en todas las refles autofoco existe un interruptor que sirve para pasar de enfoque automático a manual. Seleccionando el modo de enfoque manual tendrás que girar el anillo de enfoque frontal del objetivo para poder enfocar tu imagen y sabrás cuando la imagen está efectivamente enfocada mirándola en la placa esmerilada de tu visor. Ten en cuenta que en las viejas reflex manuales había muchas más referencias para valorar el correcto enfoque también porque era la única manera disponible. Quiere decir que también en ese caso se enfocaba girando el anillo de enfoque del objetivo pero en el interior del objetivo se tenía en primer lugar una pareja de prismas en forma de cuñas que prácticamente era un dispositivo que separaba la imagen en dos partes si tú girando el anillo de enfoque estabas seguro de lograr el enfoque correcto sólo cuando las dos partes de la imagen coincidían perfectamente. Alrededor de este dispositivo había un anillo de microprismas. ¿Qué es? Prácticamente son muchos elementos en forma de prismas que resultan efectivamente transparentes sólo cuando el enfoque está a la distancia correcta. Este sistema es más útil que la pareja de cuñas si los sujetos no tienen formas geométricas bien definidas o si la luz presente es un poco más débil y entonces las cuñas no sirven. ¿Y hay también otros trucos para tener siempre un enfoque perfecto? Bueno, para evitar de incurrir en errores generalmente tienes que intentar primero acercarte lo más posible al punto de enfoque correcto. Cuando no lo consigues porque la imagen está demasiado oscura o no está bien visible en el visor intenta cerrar el diafragma lo más posible. Luego configura una pareja tiempo de obturación apertura del diafragma que te permita de aumentar al máximo la profundidad de campo de manera que compense eventuales errores que cometerás en el enfoque. Bien. Un montón de cosas buenas hoy pero volviendo a mi fiesta seguramente yo estaré allí dando vueltas toda la noche sacando fotos la gente se moverá ¿cómo hago para detenerles sin que me salgan las fotos movidas? Bueno, para eso podrías utilizar el flash. Sí, yo esperaba que me dieses otra alternativa porque igualmente habrá problemas con los ojos rojos gente que estará demasiado iluminada bueno, ves el flash en fin sobre todo los dispositivos más modernos tienen modalidades de lectura automática de la luz muy eficaces si ajustas el TTL y haces de manera TTL significa a través de la lente y haces así que él mismo valore cuál es la misión correcta del relámpago luminoso para que en base de la reflexión de la luz de tus sujetos seguramente no tendrás problemas de sujetos quemados cerca de la cámara y entonces de exposiciones equivocadas la única cosa que debas cuidar sea particularmente el tiempo de disparo porque de todos modos cuando utilizas el flash el tiempo nunca debe ser más corto de un 250 de segundo de lo contrario arriesgas de obtener imágenes solo parcialmente iluminadas de todos modos esto ya lo trataremos más adelante cuando hablemos del flash y veremos también las modalidades manuales para utilizar el flash y para ajustar la exposición en cambio para solucionar el problema de los ojos rojos este problema se debe a que cuando se fotografía con el flash cerca del objetivo de la cámara fotográfica nosotros producimos un relámpago luminoso que va a iluminar directamente los vasos sanguíneos que se encuentran en la retina de nuestro sujeto puesto que generalmente utilizamos el flash cuando la luminosidad es muy escasa la pupila está muy dilatada y entonces estos vasos son bastante visibles bien hay dos modos o se activa el modo antiojos rojos que existen en muchos flash que funciona a veces y otros no si en efecto este dispositivo puede no funcionar pero de todos modos generalmente reduce los efectos ojos rojos lo hace emitiendo unos relámpagos antes del disparo los cuales sirven para reducir las dimensiones de la pupila del sujeto reduciendo de este modo el efecto ojos rojos pero no lo eliminan del todo para conseguirlo conviene en cambio alejar el flash del punto en que se encuentra el objetivo al que sacamos la fotografía sirve para evitar que la luz tenga un recorrido directo hasta incidir en la retina y que luego retorne reflejada en nuestra cámara fotográfica si yo lo alejo del ángulo de incidencia de la luz sobre la retina eso nos permitirá no ver en la imagen final los ojos rojos sobre nuestro sujeto interesante pero yo creo que la única cosa que tengo que hacer ahora es ir a practicar un poco todas las cosas que me has enseñado si bueno estos son conceptos técnicos fundamentales de la práctica de la fotografía que nos permite también dar una expresividad mayor a nuestras imágenes en fin se puede disfrutar bastante probando bien solo una última pregunta volviendo siempre a mi famosa fiesta me tocará también hacer retratos incluidos de grupo pero nunca sé cómo colocar a las personas ¿sabes decirme algo sobre ello? si tienes la posibilidad de llevar tus sujetos al exterior seguramente eso te ayudará a colocarlos de forma más libre porque tendrás más espacio a disposición y además utilizarás una luz más agradable de la que tendrás en el interior cuida solo de no colocarlos con el sol en la cara esto hará que ellos tomen expresiones desagradables porque les molesta la luz quizá puedas utilizar una iluminación lateral además de un flash para aclarar las sombras y para bloquear más rápidamente las expresiones me parece una muy buena idea sí de hecho ahora ya tienes a disposición todas las informaciones necesarias no sólo para dar una exposición correcta a tus fotos sino también para empezar a interpretar al sujeto y comenzar a decidir cómo representar la profundidad de campo el rendimiento de los sujetos en movimiento y cómo controlar la sensibilidad para lograr determinados efectos en tu imagen además hemos hablado también de las fotos de personas grupos de cómo controlar la iluminación de determinados sujetos y qué ópticas son las más aconsejables en estos casos el consejo ahora es el de disparar lo más posible y sobre todo no contentarte con la primera exposición que nos parezca correcta sino tratar de experimentar variando estos parámetros e intentando distintas claves de interpretación para luego mirarla de vuelta y comprender cuál se acerca más a tu manera de interpretar al sujeto bien gracias como siempre buenísimo ¿lo ves? hoy ha ido muy bien gracias ases y y el